La tarde del martes 6 de septiembre, el presidente municipal de Coajumulco, Raúl Cervantes Hernández, acompañado por integrantes de la Administración Pública Local, realizó el Arrio Lavandera Nacional con motivo de conmemorar el 206 aniversario del Movimiento de la Independencia de México. El alcalde dirigió un mensaje referente a la unidad social. En Coajumulco presumimos de un gobierno participativo, alineándonos a los principios democráticos de la ciudadanía, pero sobre todo hemos esforzado para cumplir la normatividad política de nuestro gobierno nacional y estatal. Agradezco el apoyo del licenciado Mariano González Arur, gobernador constitucional, que siempre ha demostrado respeto, autonomía a nuestro municipio sin dejar de gobernar de manera equitativa, pues presumo el beneficio de nuestros coajumulquenses, gracias a los programas estatales y federales. En el marco del mes patrio, conminó a la ciudadanía a preservar los valores que dan identidad al pueblo mexicano. Exhorto a mis compañeros, funcionarios, amigos y ciudadanos a ser justos en las tomas de decisiones, pues debemos formar gente buena, gente preparada, gente comprometida, gente que ama a México y sobre todo que ama a Tlaxcala. Posteriormente, las y los servidores públicos de Coajumulco montaron guardia de honor al pie de la hasta bandera y entonaron el himno nacional y de Tlaxcala en la Plaza de la Constitución. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. Gracias.